Debo confesarlo, me tienes loca así Te llevo en mi mente, siempre presente y no miento Debo contarte, no pensé me pasara a mi Pero el amor llegó, a mi puerta tocó y aquí estoy No, no, aquí el trato de engañar, no lo puedo ocultar En la puerta de ti, solo de ti, en la puerta por primera vez Eres el principio azul que siempre soñé En la puerta de ti, en la puerta de ti, solo de ti En la puerta de ti, en la puerta de ti, en la puerta por primera vez Tanto forma de ser esa sonrisa que En la puerta de ti, en la puerta de ti Me hace enloquecer Debo confesarlo, jamás me he sentido así No puedo concentrarme, no puedo imaginarme sin tus besos No, no, aquí el trato de engañar, no lo puedo ocultar En la puerta de ti, en la puerta de ti, en la puerta de ti, en la puerta de ti En la puerta de ti, 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 en la puerta de ti Llegó a los cielos, uno Enamorada, estoy enamorada Enamorada de ti Enamorada de ti, solo de ti Enamorada, otra idea ¿Ves? Tu forma de ser, esa sonrisa que Enamorada, me hace enloquecer Enamorada de ti, solo de ti Enamorada, otra idea Tu forma de ser, esa sonrisa que Enamorada, me hace enloquecer Para compartir un sueño o enviar tu historia Puedes hacerlo a Unshowcotuti ArroaGuatevisión.com Cuéntanos más de ti Y forma parte de este show Estamos de vuelta, ya casi terminando nuestra entrevista con Fabiola Roura Y claro, siempre la vimos ya darnos un poquito de ese talento tan maravilloso que ella tiene Y que lo ha esparcido también por el mundo entero De verdad, por el mundo entero Tal vez no en todos los países todavía, pero ahí va Ahí vamos Es parte de la idea, ¿verdad que sí? Un poco, sí, sí, sí Cuesta porque esta carrera creo que es una de las más lentas Y ahí sí que uno no sabe, es como una rueda de la fortuna En cualquier momento puede caer ese momento que uno está esperando O en cualquier momento puede pasar ese tren Y es solo de subirse, pero hay que estar preparado ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? Desde levantarme temprano hasta cualquier otra cosa más profunda ¿Qué es lo que a ti te cuesta como persona? ¿Qué más me cuesta? Tener paciencia Aquí en esa carrera hay que tenerla mucho O sea, para que en el sí, para alguna entrevista, en algún medio importante Para saber si va a funcionar la música Para esperar ese contrato O sea, hay que tener paciencia Y quien no la tiene en esa carrera, pierde Yo soy muy impaciente Quiero todo para ayer Y quiero que si hoy mande un correo A los cinco minutos ya me respondieron Sí, claro, claro, claro Y pues acá ahí sí que como son personas muy importantes Las que ven todo lo de gira de medios y esto No dan los ok al día siguiente O sea, se toman un mes, dos meses Por ejemplo, para estar en CNN básicamente se tomaron ¿qué? Un mes, un mes para no dar respuesta Claro, claro Para estar en Telehit fue O sea, desde que salí de TV Azteca yo estaba solicitándolo, ¿no? Y hasta que vieron que yo ya no estaba ahí Y vieron toda mi música original y lo nuevo Dijeron, ok, ahora sí viene Fabiola Entonces no pongo yo los tiempos Lo ponen ellos y lo peor es la paciencia Eso es lo que a mí me mata Pero tienes que estar preparada en cualquier momento Y lo que hablábamos hace un momento Tienes que tomar clases de de todo Gimnasio, seguir cultivando tu voz Y muchas otras cosas ¿Cuánto le dedicas tú al día a tu carrera? Bueno, mi carrera con lo que es Estar poniéndonos de acuerdo con los contactos y todo Creo que es todo el día Y no solo de mi parte Sino que también con la gente que me ayuda Claro Obviamente tengo ensayos Bueno, yo en las mañanas estoy en una agencia de publicidad En las noches estudio en la universidad Entonces estoy todo el día fuera de mi casa En los momentos que puedo Ya es donde estudio todo lo que es de canto Llego a ensayar a veces con mis músicos en las noches Que es lo que nos va a tocar ahorita Porque tengo un evento próximamente Entonces en las noches ensayamos de 9 a 11 a 12 de la noche Entonces ahí sí que es estarlo compartiendo todo el tiempo Si es un trajín que no se ve Que realmente uno ve el concierto Ay, qué linda Y que seguramente la reina hace lo que se le haga No es cierto, ¿no? No es así, no es así Ahora, rapidito Y a lo mejor esto lo vamos a dejar para el final Porque quisiera que nos invitaras a las personas A que te siguiéramos en redes sociales Claro Tu página, etcétera Y también sé que viene una convivencia muy importante Pero la vamos a dejar para después Porque tenemos una llamada telefónica De un personaje que sé que quieres mucho Que admiras mucho Y que sé que es recíproco también Don Wilfredo Valladares Está en la línea Es tu abuelito Es tu abuelito Don Wilfredo ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido a un show con Tuti ¿Cómo está? Bien, muchas gracias ¿Qué tal están? Muy bien Aquí con su nietecita consentida No sé si la consentida Porque ya le hice Sí, pero es la única nieta que tiene Ah, la única nieta A ver, aquí se la tengo ¿Qué es para usted ser el abuelo de Fabiola Roura? Bueno, la verdad es que es maravilloso Porque es mi nieta preferida Le digo que es mi nieta preferida Y realmente es maravilloso Cuando uno la ve por televisión En algunos shows y programas Yo me emociono siempre Y espero que ella Si Fabiola me está escuchando Espero que tengas tu mirada en el cielo Y tu esperanza también Y tus pies sobre la propia tierra Son los mejores deseos de tu abuelo Que siempre te quiere Y siempre te admira Aquí está y lo está escuchando Fabiola Sí, hola abuelito ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Bien, bien No, hombre, gracias por tu llamada Y por todas esas palabras En realidad, ahí te cuento algo Mi abuelito fue el que dijo Que yo iba a estar en academia Y cabal de su Entonces él como que siempre ha tenido Esas cosas sonadas Se ha apoyado en todo Sí Te emociona muchísimo Es muy especial para ti Sí, es de las Bueno, de las personas de mi familia Que siempre me han apoyado Don Wilfredo Sí ¿Usted se imaginaba hasta dónde iba a llegar Esta niña divina, pequeñita Que salió de mariposa Y que íbamos a una fotita Hace muchos años Que le rayaba las Biblias ¿Usted se imaginaba todo esto Don Wilfredo? Pues fíjese que al principio no Pero ahora sí Ahora sí me la imagino realmente Triunfando en muchos escenarios Esto lleva bastante tiempo Le he dicho a ella que tenga perseverancia Pero yo sé que va a tener mucho éxito Tanto en Guatemala Como en México Y en Televisa En los programas de Sabadazo Y Doña Márgara Bueno, sí Efectivamente ya nos estaba comentando de eso Don Wilfredo Usted entenderá que el tiempo aquí Es muy cortito Yo le quiero agradecer El estar con nosotros vía telefónica El enviarnos Esa energía de abuelito consentidor Querendón Con nuestra Fabiola Roura Hoy nuestra invitada de lujo Y digo nuestra Porque sé que la gran mayoría Si no toda Guatemala De verdad la respetamos Y la admiramos por Las cosas que ella ha hecho De su carrera Y de lo que ella va a proyectar todavía Y todo lo que tiene por delante Así que muchas bendiciones Y gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Felicitaciones al show Muchas gracias Y gracias a Abuelito De realidad Por todas las cosas que me enseñas Y es que es una de las pocas personas Que en realidad Siempre ha creído en mí Y sabe todo lo que me ha creído Sí mi amor Y creeré siempre Sí mi amor Qué lindo Yo también Tráiganos Kleenex Muchas gracias Don Wilfredo De verdad Y es que Se irá llorona No, yo también soy La verdad Ya estoy a punto de llorar Porque son esas personas Que a veces uno no se imagina Fabiola Que ahí han estado siempre Y que ven más allá De lo que una niña A lo mejor Puede soñar Y que muchos A lo mejor La niña que sueña Y que canta como adulto Y que además No le fue tan bien en el cole Con sus amigos Y que además Le pasó mal en algunas cosas Y que tuvo que ir sola A los 10 años A otro país A presentarse Y a pelear contratos Y un montón de cosas más Y tiene su corazón A ver O sea Es un ser humano Que ha necesitado también Del apoyo De personas que la quieren Y de verdad Fabiola Dinos Ya están más tranquilitas Ay no Ustedes decir que Que llorona Nacer en todos los brazos No, no Así no me vieron llorar Bastante en la academia No, eso es parte Del ser humano Fabiola Y de la autenticidad Que tú reflejas También en lo que haces Tu Twitter Tu Facebook Cómo la gente te sigue Tu página Cómo se entera De las últimas noticias De Fabiola Rodas Ay ya perdí el glamour Pero va A ver Consigamos un kinex O algo para ayudar Bueno En Facebook Me puede encontrar Como Fabiola Rodas Es fanpage Así que ahí me puede encontrar Y en el Twitter Estoy como Arroba Fabiola Singer Singer de cantante Nada más así Igualmente todo está Linkeado en mi página de internet Que es www.fabiola.tv Yo quiero agradecer A todas las personas Que nos escribieron Desde hace Muchos meses Pero que también Nos han escrito En los últimos días Que sabían Que hoy teníamos La entrevista especial Con Fabiola Y que han estado ahí Diciendo presente Y diciendo lo que la admiran Y lo que la quieren Y lo que le desean Cosas buenas para adelante Y creo que es una lección También para nosotros Los guatemaltecos Fabiola Porque tú nos has compartido Que desde pequeñita Te trataron como de Jalar hacia abajo Y no dejar que Tú salieras adelante Y creo que independientemente Que nos guste o no nos guste El look O el estilo O lo que sea De verdad Es de respetar Y lo digo de todo corazón La trayectoria El valor La disciplina El esfuerzo La dedicación La dedicación Que una niña Ha puesto en su carrera Ahora ya es mujer Y ahora lo refleja De esa manera Y que sigue haciéndolo Día con día Y que lo hace De una manera muy buena Puede ser que sea diferente A lo que nosotros Tenemos planeado Para un artista guatemalteco No sé No importa Pero es guatemalteca Y lo está haciendo muy bien Y por eso queríamos tenerte aquí Felicitarte Agradecerte Rápido La convivencia Casi se me olvida Ay sí La convivencia Bueno va a haber una convivencia Este sábado 20 de julio Así que muy atentos Todos pueden estar en la convivencia La información se va a colocar En el Facebook Que es Fabiola Rodas Ahí me pueden encontrar Ahí va a estar toda la información De la hora exacta De la entrada El lugar Y todo lo demás Que quieran saber Bueno ¿Qué apoyamos ahora Actualmente en las radios? Porque sé que acabas De sacarnos uno sencillo Y que estás promocionándolo ¿Qué tenemos que apoyar ahora? A ver cuéntanos Bueno El sencillo se llama Enamorada de ti Y ya lo pueden pedir En todas las radios A nivel nacional También está sonando en México Que me están apoyando bastante En todo lo que es el sur En El Salvador también En Costa Rica ya está sonando Y pues ya muy pronto Se va a lanzar otro sencillo Pero paciencia Y ya muy pronto Excelente Muchas bendiciones Muchos éxitos Adelante Qué lindo encontrar gente Que esté convencida De lo que quiere en su vida Y que lucha por ello Con uñas y dientes Y con todo lo demás Felicitaciones y adelante Muchas gracias Y bueno Aquí termina un show con Tuti Lamentablemente Yo podría seguir horas y horas Hablando con esta mujer preciosa Pero aquí termina Para que usted la pueda seguir De otra manera Y siga apoyando A los grandes talentos Que tenemos en Guatemala Muchas felicidades Gracias 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 No te pierdas mañana En un show con Tuti Las familias son más felices Cuando son familias naturales Constituidas por un padre Una madre La sociedad exige Que se tome con seriedad Un concepto tan importante De una familia natural Hablando de la homosexualidad Hemos de decir que Es un enfermero La vida es diversa La perfecta uniformidad Se encuentra únicamente En el cementerio Guatemala es un país Que reconoce a la familia Como génesis de la sociedad Pero como génesis de la familia Reconoce al matrimonio Aquí también En el cementerio La humanidad La vida es diferente En la sociedad En la sociedad La hija La casa La muerte es esto En la sociedad Clojame Lo hací Peas Lo hací Lo hací Lo hací